Oya Kata explicando lo de la fecha del Metsumi. Pero en Japón, al menos en Tai Shuen, no se hace nunca lo de romper la vela por la mitad. Eso tiene sentido porque... Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Kaeru en Escuela de Bonsai Online. Hoy está el día perfecto. Ayer estuvo lloviendo y luego va a llover. O sea que aprovecho. Voy a hacer algo que llevo mucho tiempo planteándome hacer. Y al final pues me he decidido y ya está. Esta acacia que veis aquí. Es una acacia de Constantinopla. Esta la plantó mi mujer de semillas hace... ¿Cuánto tiempo hace? 10 años. 10 años por lo menos. Entre 8 y 10 años. De todas formas, os voy a poner en el enlace, en el en el comentario fijado. Os voy a poner enlace al artículo del foro que escribí cuando nos fuimos a coger la acacia de Constantinopla. Las plantamos. Empezaron a germinar. Fue una pequeña producción que hice hace muchos años. Las vendí todas cuando ya estaban creciditas. Y nos quedamos con esta. Y esta es de mi mujer. Pero a ella lo que le interesa es toda esta parte de aquí. La parte aérea. Todo el tema de las hojitas. Esto se llena de flores rosas. Unas flores así como con pelito tomona en verdad. Pero es que ha echado, como diría Antonio, un nevari marranísimo. Y yo voy a convertir ese nevari en un super bonsai. Que te queguis. A ver si se ve bien. Un segundo sí. Un segundo también. Voy a convertir este nevari en un super chojín. Mirad qué tamaño de nevari. Mirad qué bestialidad. Voy a quedarme con el nevari y seguramente con una de estas dos ramitas por aquí, que la cortaré también para ir dándole una reducción. Y entonces esto va a ser un chojín. Es decir, va a medir más literalmente de nevari que de alto. Voy a hacer un acodo por aquí. Voy a sacarle raíces aquí. Y entonces mi mujer se va a quedar con toda la parte de arriba, con su nuevo sistema de raíces, que volverá a ser otro nevari en el futuro, que no descarto. Volverá a hacer lo mismo. Y yo me voy a quedar con esta parte de aquí. Y haré una ramificación brutal. Esta es la primera parte del vídeo. Luego voy a hacer también el acodo de la huehuete. ¿Vale? Que también se divide en dos partes. Que se queda en la parte de abajo. Y voy a desarrollar una nueva parte de arriba. Yo creo que con esta altura de cámara está bien. ¿Se ve bien? ¡Sí! Se ve bien. Se ve bien. Bueno, aquí tengo un problemilla. Estos brotes de aquí no los voy a quitar. Porque cuando trasplante, cuando separe el acodo y trasplante esto de aquí, voy a aprovechar que lo voy a sacar de la tierra porque esto tiene sus propias raíces. Entonces voy a sacar más acacia. Mi ideal sería hacer el acodo lo más bajo posible. Pero claro, no puedo hacer el acodo aquí. Porque necesito un labio de cicatrización más bajo. Entonces voy a intentar hacerlo por aquí, por ejemplo. Sin... Claro, pero es que si hago esto voy a tener que plastificar hasta aquí. Y me puede dar problemas. Lo voy a hacer un poco más. Aquí. Aquí mismo. Aquí. Voy a señalar primero la parte de abajo. El ideal es aquí. Es que tiene hasta las marcas hechas. ¿Me he traído el alicate de allí? O me lo he dejado por ahí. Uy, esta madera está muy compacta, muy pegada al tronco. Igual tengo problemas ahora para separar esta corteza. Esperemos que no dé problemas para enraizar. Yo intuyo que no. Yo intuyo que no. Este cúter lo estrené hace literal dos días. Y ya está oxidado. Es dura esta madera, ¿eh? Esa hojita aquí en medio tampoco me está ayudando. Ahí. No es mi mejor acodo. No es el más cómodo tampoco, pero bueno, lo importante al final del día es el resultado que tengamos. A ver. Ahí. Vale. A ver qué tal se me da ahora quitar la corteza. Me he traído uno más grande. Como esto es un acodo muy grande, pues a ver si con este... Pero me da a mí que voy a tener que tirar casi de gubia. Ah, pues mira, no. Sale muy bien, muy bien. Me he sorprendido gratamente. Pensaba yo que no, que estaba más pegada la madera. Ahí. Mi intención es reabrir la escuela en mayo. ¿Vale? A ver si en mayo pueden volver los talleres y así podéis ver este trabajo en persona. Podéis ver todos los días si... bueno, todos los días todos los sábados que ha echado raíces o no. Esto es un acodo de libro. No tiene ninguna complicación ninguna particularidad. Mire cómo sale. Sin prisa. No os calentéis tampoco con esto que no es como cuando un trasplante que las raíces al aire que se secan no os preocupéis. ¿Vale? Hacerlo bien. Hacerlo bien a la primera. Consejo de amigos no os pongáis a rascar. No os pongáis a hacer así y a rascar la corteza. Si lo hacéis bien tiene que salir la madera limpia y quedarse así perfecta. ¿Se ve bien en la cámara? Yo no veo nada en la cámara. A ver, voy a hacer un super zoom aquí. ¿Dónde está? Aquí. Así lo voy a ver. Este vídeo se está emitiendo en directo en Twitch. Vamos a ver qué dice la gente de Twitch. Recordad que las preguntas siempre por favor. sobre el trabajo que estamos haciendo aquí. No me preguntéis de cosas que no tengan nada que ver y así hacemos los vídeos mucho más temáticos, ¿no? Mucho más concentrados. A ver, a ver. Que no veo con la rama esta. Un segundo. Me estoy poniendo en medio. No sé si estáis viendo o no. Pero ahora mismo lo importante es que vea yo. Y tampoco veo ganas cosas. Ahí hay problema. Un segundo. Ahí está. Perfecto. A ver qué dice la gente por aquí en Twitch. Uh, qué de gente, qué de gente, qué de gente. Muchos saludos, muchos saludos. Saludos, saludos. Da gusto viendo hacer cositas. Gracias. Saludos, saludos. Saludos. Estaba acordando una de las plantas más míticas de la escuela. Es verdad que ni siquiera es un bonsai, pero ahora se va a convertir una parte de esta planta en un bonsai. ¿Es para sacar otro bonsai ese a codo? ¿Planta madre o qué? Voy a hacer un bonsai de esta parte de abajo. La parte de arriba se va a quedar como planta aquí en la escuela. ¿Podrías dejar unos minutos finales para preguntas off topic? Off topic no. ¿Preguntas sobre la temática? Sí. Preguntas off topic tenéis cuando estoy regando o cuando estoy sentado ahí en los bancales y eso. Estos vídeos son mucho más temáticos. ¿El árbol de la acera? No. Excelente David. Al fin te decidiste con el árbol de tu esposa. Sí, 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 sí. Sí, aparte a ella no le parece mal. Es decir, yo me voy a quedar con el Nevari y ella se va a quedar con todo lo de arriba. Es el plan perfecto. Como ahora va a sacar aquí un Nevari radial perfecto puede que en el futuro volvamos a tener otro super Nevari como este. Entonces es posible que dentro de otros 5 o 10 años no lo sé pues salga otro super flipante ahí. El problema es que este árbol tiene una maceta gigante. Entonces no sé si va a dar problemas a la hora luego de de reducirle el tamaño de la maceta. Pero vamos, eso se puede hacer progresivamente durante muchos años. Le pones una maceta gigante y luego le pones otra más chica en el próximo trasplante. Otra más chica en el próximo trasplante. Las bolas de acodo las... me refiero a las masas de musgo tienen que ser muy grandes. No puedes poner un poquito de musgo. No tienes que poner un bolón de musgo importante. Yo lo que voy a hacer en la parte más complicada mira, lo voy a poner muy mojadísimo que es aquí donde está contra el... contra esta rama de aquí pues lo dejo puesto ya y ahora voy a colocar el montón de aquí y ya lo voy a envolver con el film transparente. A ver qué tal se me da la faena. Cruzad los dedos por mí. Lana, tú también. Pancho. Y Lana me mira con cara de... ¿Qué me deja? Venga, que me salga bien a la primera. A ver. Es complicado. Para esto lo ideal es más manita. A ver, a ver, a ver, a ver. Oye, 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 cuidado que me está saliendo bien y toda la primera y podría acostumbrarme a eso. A ver. Lo voy a meter por aquí detrás. Aunque esta rama la sacrificaré, pero no sin antes hacerle un acodo. Esto es Caeruén acodolandia. Donde todo se aprovecha. Oye, 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 pues me ha salido bien. Pensaba yo que esto iba a ser bastante más complicado. Oye, que guay, ¿no? Aquí hay una raíz y no quiero que me confunda en el futuro. Ahí. Si os fijáis, aquí se riega todos los días, excepto los días que llueve, evidentemente. Entonces, si os fijáis, la parte de arriba la voy a dejar abierta para que cada vez que riegue le entre agua por aquí. se ha quedado la toma demasiado cerrada en la cámara. Aquí. Pues eso, cada vez que riegue va a entrar mucha agua por aquí. De hecho, mira, puedo aprovechar incluso que se ha quedado abierta la cola para meterle por aquí más musgo. Ah, por aquí ha quedado muy apretado por fuera. Más musgo. Ay, ay, ay. A ver si al final voy a meter la pata. Aquí. Aquí. que quede mucho espacio para que eche muchas raíces. En realidad el ácido cuanto más volumen tenga, mejor. A ver, ahora tengo que poner aquí un poco de... Un segundo. Me había traído ya cinta aislante porque contaba con que el film transparente y el agua iban a tener este efecto. Segundo. Voy a... esto tengo que hacerlo bien por arriba y por abajo. Por el centro es bueno que tenga... que tenga volumen. Lo puedo apretar un poquito por arriba para que quede el embudito como en las cápsulas de a codo y lo tengo que apretar bien sobre todo por abajo para que no se me salga el musgo. Además, por abajo tiene que aguantar mucha humedad. A ver... Segundín. Así que de esta forma hacemos que no se salga mucho el agua. Aquí. Ay, es que hay aquí una mini acacia y no quiero que se estropee. ¿Veis? A codazo. Oye, pensaba yo que iba a ser bastante más difícil y más frustrante esta historia. Bueno, ahora lo que estaba diciendo. Voy a aprovechar para meterle musguito super mojado aquí, en esta parte de aquí. Y el otro día que ya lo contesté pero lo vuelvo a contestar. El otro día alguien me preguntaba el tema de si las bolas de a codo o las cápsulas de a codo son mejor transparentes o las negras. Evidentemente las negras siempre van a funcionar mejor no solo porque no le entra luz al a codo sino porque además se calienta con el sol y la temperatura siempre estimula el desarrollo de las raíces nuevas pero el a codo transparente nos permite ver lo que hay dentro. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el truco del almendroco aquí? Le ponemos el plástico transparente y ahora encima le ponemos una bolsa de plástico negra y ya está. Incluso la puedes tapar por aquí y cada vez que riegue pues lo abres le echas el agua y ya está. ¿Vale? Pues mirad si me sale esto bien el a codo que me voy a sacar o sea el a codo el árbol que me voy a sacar de la manga. Utilizaré una de estas dos ramas de aquí que salen y empezar a hacer una reducción bestiel. Pues hasta aquí el video de hoy un segundo necesito ver cuánto tiempo llevo lo breves y bueno dos veces breve perfecto pues es que estaba viendo la cámara no había visto cómo quedaba perfecto oye pues vamos a ver si hay preguntitas por aquí por Twitch sobre esta temática y contestando a ver a ver muy buenas a mí el Twitch me carga mal está emitiendo bien ahora mismo por lo menos desde aquí aquí hay alguien que dice que está muy atento por que tiene un Ficus Ginseng y quiere hacer lo mismo es muy buena idea el musgo lo compro el musgo lo compro de hecho tened mucho cuidado que está ultra protegido y mega prohibido coger musgo no toquéis el musgo de la calle comprarlo si es a mí mejor a ver a ver si un acodo una vez trasplantado da fruto el primer año es idóneo quitárselo o se puede mantener se trata de un ciruelo si ha echado un fruto es porque puede si no tuviera capacidad o sea si tuviera cualquier tipo de carencia lo primero que hace es desechar la función reproductiva ni flores ni frutos ¿cuánto tiempo suelen tardar en sacar raíces? imposible saberlo lo mismo dentro de una semana lo ves lleno de raíces que lo mismo no saca ni una que a lo mejor las tenemos en septiembre imposible saberlo depende de un millón de factores lo que hacemos nosotros siempre es optimizar al máximo posible musgo de altísima calidad mucha humedad el plástico negro para que no le dé el sol para que aumente la temperatura le podría haber echado hormona enraizante también para para optimizar un poquito el acodo pero bueno no creo que tenga problema con ese invento casi podrías acodar las dos ramas es verdad buenas David ¿qué especie de árboles? es una se llama Acacia Constantinopla pero su verdadero nombre es Albicia Julibrisin Freddy Fotografías dice que se ve muy bien en Twitch gracias y ya está ¿vale? bueno pues muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por la pregunta si queréis participar en los vídeos para hacer vuestras preguntas sobre la temática que se está tratando me ahogo podéis hacerlo desde Twitch caer en bonsai os dejo el enlace abajo y lo dicho que muchas gracias un abrazo y hasta el próximo vídeo no